Esta canción que voy a cantar la ha escrito José Agustín Goitizolo, dirigida directamente a las mujeres. O sea que los hombres no es que os tapéis los oídos, pero está dirigida exclusivamente a las mujeres. No os enfadéis. Muchos no se dan cuenta de eso. Yo sí que me doy cuenta. Por ejemplo, que las mujeres nos guste o no nos guste, es así. Por ejemplo, cuando cantan, llegan a profundidades que nosotros no llegamos. ¿Por qué? Habría que hacer un trabajo, un análisis. ¿Por qué? ¿Por qué ellas cantan tan hondo y nosotros menos? Pretendemos hacerlo, pero no llegamos a donde ellas llegan. Y de ahí me viene una idea de hacer discos de mujeres que cantan, que llegan al centro de la tierra. No sé si lo haré, pero en todo caso la intención está. Es aquí, ¿no? Envuelta por el aire, escucha abandonada. Gracias por ver el aire. Envuelta por el aire de la mañana en fiesta entre risas y músicas campanas y alegrías Olvídate del hombre que hasta ayer te dolía como una desventura Envuelta por el aire de la mañana en fiesta entre risas y músicas campanas y alegrías Olvídate del hombre que hasta ayer te dolía como una desventura Canta, ríe, baila, apuesta a no acertar para así acostumbrarte a aquel sabor amargo que se llama tristeza y que aparece siempre cuando el amor se va Canta, baila, ríe, apuesta a no acertar para así acostumbrarte Aquel sabor amargo que se llama tristeza y que aparece siempre cuando el amor se va o no acertar que se llama tristeza Gracias.